No tiene nada ahora, que o sea, ustedes están viendo lo que pasó. Y bueno, yo cuando vine anoche, lo único que encontré fue todo esto. Estaban los bomberos nomás y después no vi más nada. ¿El hermano no estaba en la casa? No, no estaba en la casa, no. Justo ahí ha ido a verme a mí y no estaba acá él. ¿Y se sabe cómo se inició el incendio? No, o sea, yo hasta ahora no sé nada, pero por lo que me dijeron dice que fue intencional. O sea, que no sabemos todavía. No había nada que pudiera generarlo, digamos. Exacto. O sea, que hasta que no veamos, o sea, hagamos la denuncia y todo eso, no se sabe nada. ¿Vos decías lo de intencional? ¿Tenía algún problema con alguien, tu hermano? No, 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 con nadie. Siempre se juntan los amigos, los conocen todos acá, así que no sé con quién pueden llegar a tener problemas. Pero después del Brindy fue lo que pasó. ¿Qué va a hacer tu hermano ahora? Porque evidentemente acá no va a poder vivir. No, no, o sea, se va a quedar conmigo ahora. En este momento va a quedar en casa. O sea, se va a quedar allá en casa. ¿Cuánto hacía que estaba viviendo acá? Y él, más de ocho años, más. ¿Hay posibilidad de empezar a reconstruir esto? No. Y no, o sea, hasta ahora no, porque él ahora está sin trabajo, así que no tiene nada. Bueno, contanos, perdió todo, ¿cómo se puede ayudar? Y bueno, no sé, con la gente, con lo que se pueda. Nosotros, o sea, nosotros somos laburadores, no podemos mucho, o sea, con todo lo que se pueda, bueno, lo ayudaremos. Si alguna persona quiere colaborar de alguna manera, ¿cómo puede comunicarse con tu hermano? Eh, por intermedio del teléfono mío, porque él también perdió el teléfono, perdió todo, o sea, los documentos, o sea, no le quedó nada. A él, la ropa, está con lo puesto, con el tío, ahora le tengo que dar ropa yo y eso, porque no tiene nada. Nada. Tu teléfono es 291-47-58-696.